Tocar a una menor sin intención de penetración. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Wilfredo Rodríguez pregunta, mi hijo de 22 años está siendo acusado de tocar sexualmente a la hija de mi hermano de 5 años. Él dice que no tenía intenciones de hacerle daño, solo que estaba bajo los efectos de las drogas. La primera pregunta, y yo lo he dicho varias veces aquí, ¿alguien le metió la droga o usted mismo usó la droga? La razón es porque si usted mismo usó la droga, tiene que entender que intoxicación voluntaria no es una defensa aquí en el estado de California. Si usted tocó o peor, si usted penetró a una niña de 5 años aquí en el estado de California, busquen el código, es el código penal, sección 288.7 paréntesis A. Esa es una fenomenal que conlleva 25 años a vida en la prisión estatal. Intoxicación voluntaria nunca es defensa. Ahora, si alguien lo endrogó y usted no tenía idea, se puede trabajar con eso. Pero si usted no puede decir, oh sí, maté a esta persona, violé a esta persona, toqué a esta niña, pero está perfectamente bien porque estaba endrogado. No, no, no. Por favor, no use eso como una excusa. Ahora, si usted tiene evidencia de que alguien le metió la droga, usted fue secuestrado y fue a las fuerzas, y usted ni recuerda lo que pasó, ok, pues ahí sí se puede trabajar con eso. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Ariel La Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo. Así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Les vamos a decir hola a la señora Kimberly Aguilar y a Alfaro Cabrera, que nos están viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten buen día. Adiós. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.